Listo. Vamos a iniciar. Buenos días con todos y todas. Les doy la cordial bienvenida a esta que es la última capacitación de las que hemos tenido en las últimas semanas, que hemos revisado todas las bases de datos a las que está suscrita a la biblioteca. En esta oportunidad no es una base de datos como tal, sino que es el recurso que nos permite acceder a las bases de datos especialmente de manera remota. Este es un recurso que se lo contrató con ese objetivo de facilitar el acceso cuando no estamos dentro de la Flaxo, porque dentro de Flaxo podemos ingresar sin ningún problema, todo se nos abre libremente, pero ya cuando salimos sí vamos a necesitar configurar por una sola vez una cuenta, crearnos nuestro usuario, nuestra contraseña, para poder acceder desde cualquier sitio, incluso desde un dispositivo móvil como es un celular. Entonces, vamos a iniciar esta oportunidad. Está con nosotros Marta López. Este recurso nos se llama MyLove y es el mediante el cual vamos a tener acceso, como ya les dije, a todas nuestras bases de datos. Les doy la bienvenida. Está con nosotros Marta López, que es representante directamente de la empresa, del proveedor. Y esta sesión igualmente está siendo grabada. ¿Y qué otra indicación les podría dar antes de comenzar? Que las personas que todavía no tengan MyLove, nosotros siempre desde la biblioteca administramos, estamos pendientes cuando ingresan nuevos estudiantes de agregarles, ¿no? Por agregarles y les llegará un, les llega un correo de bienvenida, mediante el cual pueden crearse el usuario y la contraseña, pero muchas veces, pues, los estudiantes no están, o se les va la bateja de spam. Así que, si no lo tienen, pueden escribirnos a la biblioteca, biblioteca.flaxo.edu.es Y de esta manera, pues, para nosotros volver a enviarles este correo de bienvenida. Bueno, vamos a estar pendientes por el chat en el caso de que tengan alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Bienvenida Marta. Entonces, te doy la palabra. Gracias, gracias a toda la comunidad de Flaxo por darnos este espacio de conocer las herramientas, y especialmente MyLove, que es donde alberga toda la biblioteca digital. El día de hoy, como ya pensionó Jimena, pues, vamos a revisar cómo manipular, cómo maximizar el uso de esta plataforma, y vamos a arrancar desde cero. Para quienes están conociéndola por primera vez, cómo es que funciona, qué podemos ver, vamos a ir paso a paso, y vamos a hacer pequeñas pausas para revisar algunas dudas. Entonces, está conmigo Douglas de Pies, que es el manager de la región, y que siempre nos da mucho gusto acercarnos con nosotros. Y voy a, él va a iniciar esta capacitación para que, como les decía, vamos a ir paso a paso. Yo voy a estar revisando sus consultas. Si quieren hacer alguna, pues, también pueden enviarlas. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Sí, pues sí, vamos a ver MyLove el día de hoy. MyLove es una herramienta o recurso, una plataforma, como nos mencionaron, que va a permitir el acceso remoto a los recursos suscritos por la biblioteca. Pero también, más que eso, nos va a permitir, como usuario, crear nuestra propia biblioteca. Pues, con toda la información que la biblioteca ofrece, bases de datos, revistas, todo lo que ofrece para nosotros, voy a poder crear mi propia biblioteca. Y eso es nuestro fin. Entonces, voy a compartir mi pantalla, y vamos a ver desde el inicio cómo se hace. Si no hemos ingresado antes, entonces, el primer trabajo o la primera tarea que tenemos que hacer es ir al sitio de app.myloft.xyz. Marta, si puedes colocarlo en el chat, lo agarrezco. Vamos ahí, y justo así nos va a pedir, normalmente nos va a llegar aquí, y nos va a pedir que ingresamos el nombre de nuestra institución. En este caso, podemos poner Flaxo, podemos poner Facultad Latinoamérica, podemos poner muchas cosas. Aparece, damos clic, y continuamos. Vamos a ver el día de hoy, mi navegador está en inglés, y por eso, todo el contexto y todo lo que vemos está en inglés, pero si su navegador está en español, todo va a estar en español también. De ahí, me va a pedir mi correo y después contraseña. Y eso sí, una cuenta ha sido creada para mí. Como mencionó Jimena, están siempre tratando de crear las cuentas para usuarios activos. En dado caso que no está activo, no les haya un correo bienvenido, pueden escribir a biblioteca el correo que está en el chat, o incluso aquí hay un correo abajo a quien pueden escribir para solicitar su cuenta. Una vez que ya sabemos que existe la cuenta, ponemos nuestro correo electrónico y la contraseña que hemos creado para nuestra cuenta en MyLoft. Al ingresar, nos va a aparecer un anuncio aquí en la parte superior diciendo que hay una extensión de MyLoft que debemos descargar para poder acceder a los recursos. Y si podemos ver, todos esos recursos de enlaces están en gris, porque ahorita no van a funcionar. Entonces, vamos a dar clic en añadir extensión. Nos va a llevar a la tienda. Añadimos. Y ahí está. Si abrimos esa pieza de rompecabezas, lo podemos anclar. Ya tenemos fijo la extensión. La extensión 1 es donde está el proxy y es lo que nos va a permitir el acceso remoto a los recursos. Y también es lo que nos va a ayudar a guardar artículos. Y un poco más al rato vamos a ver cómo está eso. Estos dos pasos que hemos hecho, que es ingresar a la plataforma y descargar la extensión, lo tenemos que hacer una sola vez. Ya mañana que quiero acceder, en una semana que quiero acceder, un mes, cuando sea, ya no voy a tener que hacer eso. Una sola vez tenemos que hacer esto. Entonces, de ahí ya tenemos acceso. Vamos a ver de arriba para abajo y todas las diferentes funcionalidades que tiene MyLoft. En la parte superior tenemos una barra de búsqueda que nos va a buscar en Google Escolar. Entonces, podemos hacer una búsqueda sobre salud comunitaria. Y ahí nos lleva a los resultados en Google Escolar. Pues, artículos de diferentes bases de datos, revistas, y todos los resultados de bases científicas. Abajo de eso, tenemos algunos enlaces que la misma biblioteca recomienda a nosotros los usuarios, que es el católogo, el sitio de Flaxo, la red de bibliotecas y otro base de datos que la biblioteca cree que es importante para ustedes. De ahí, tenemos el primer acceso a las bases de datos suscritas por la institución. Eso es un acceso muy rápido y fácil. Por ejemplo, sabemos que queremos ir a la digitalía para libros electrónicos. Entonces, damos clic, nos lleva, estamos autenticados por la institución y tenemos nuestro acceso. Y podemos ya hacer todo lo que queremos. Es abrir un libro electrónico, buscar, todo. Ya estamos autenticados frente a la plataforma y tenemos nuestro acceso. Abajo de eso, tenemos algunas publicaciones de Flaxo, libros digitales, revistas y los tesis. Abajo, las redes sociales de Flaxo. Y hasta el final, tenemos los artículos recientemente guardados. Ahorita vamos a ver cómo es que guardamos esos artículos, pero aquí podemos ver, pues, en el orden que hemos guardado, pues, los últimos que hemos guardado, ¿no? Entonces, muy rápido aquí en el página de inicio. Además de eso, del lado izquierda, tenemos algunos menús. El primero siendo de recursos electrónicos. Vamos a abrir ahí y nos va a mostrar algunos menús y submenús. El primero siendo, otra vez, bases de datos suscritas. Vamos a dar clic aquí y tenemos una lista de las diferentes bases que están suscritas por la institución. Podemos dar clic en cualquier de estas. Nos va a llevar a la base y nos va a autenticar como usuario de la institución. Y ya podemos hacer nuestra búsqueda sobre cualquier artículo, sobre cualquier tema que queremos buscar. Y así va a ser para cualquier de las bases. Podemos buscar otra vez, pues, ya hay un mes, Community Health. Aquí ya vemos los diferentes resultados de nuestras búsquedas. Podemos, por ejemplo, dar clic aquí. Aquí ya vemos este artículo que es de mi interés. Y a lo mejor lo encuentro, pero no tengo tiempo en este momento para leerlo y quiero guardarlo para acceso al rato. Entonces, aquí es donde MyLoft entra otra vez, en donde damos clic en la extensión. En este momento, podemos agregar etiquetas que nos va a ayudar a organizarnos mejor y poder encontrarlo en el futuro. Entonces, eso se trata de Community Health. Vamos a poner etiquetas así. Y puedo ponerlo dentro de una carpeta o colección, le decimos. Yo tengo una carpeta de Flaxo y lo voy a guardar ahí. Y ya está guardado. Y ahora que vuelvo aquí al inicio, justo aquí puedo ver este artículo que acabo de guardar hace 29 segundos. Podemos ver que está dentro de la carpeta Flaxo y tiene la etiqueta de Community Health. Entonces, ya en un mes, dos meses, si necesito encontrar ese artículo otra vez, uno, puedo buscar por su etiqueta, usando aquí otra vez este barra. Busco aquí en MyLoft, en artículos, y pues ya, me salen todos los artículos que tiene en su título, tal vez Community Health, o como etiqueta. Y pues es la forma que ayuda a organizarnos con todos los diferentes artículos. Como podemos ver, este artículo guardé hace 42 semanas. A lo mejor ya no me acuerdo cómo era el título, pero sé de qué se trataba. Así puedo buscar otra vez estos diferentes artículos que he guardado. Vimos rápidamente la idea de colecciones, carpetas, básicamente. Estos son carpetas que ustedes mismos, como usuarios, pueden crear. No hay límite. Y es tan sencillo de agregar en más y poner el nombre de la colección, el nombre del tema que estás investigando que quieres guardar. Y ya de ahí, tenemos todas las diferentes carpetas. Aquí en Plaxo. Y los artículos que he guardado sobre cierto tema. Están todos aquí. La gran beneficio de esto, lo que estamos viendo aquí, es que permite que podamos guardar de diferentes fuentes. Si volvemos aquí a los recursos suscritos, vemos que hay varios recursos suscritos. También hay bases de acceso abierto. Hay publicaciones digitales. Hay muchos recursos. Y la mayoría de esas bases permite que yo guardo dentro de la base de datos. Por ejemplo, en Digitalia, yo puedo tener mi propia cuenta y guardar en estantería los libros electrónicos que es de mi interés. Pero luego se complica porque luego en JSTOR puedo hacer lo mismo. Y en todas las bases... perdón que te interrumpa. En el chat hay una sugerencia. Dice si te puedes ingresar a Fielweb porque me dice que no... que desde afuera nos está abriendo Fielweb. Fielweb. Fielweb... es cierto. Ah, sí. Nos está abriendo. Ajá. Y sabe que... Ayer Valentín creo que está hablando con su porte. Ahí está terminando aquí, checo que está pasando. Creo que hay algo fallando con la conexión IP. Ahí te vamos a ver si tenemos otra solución ahí. Claro. A lo mejor no... Falta... O sea, actualizarla por parte de Fielweb mismo. Sí. Puede ser. Bueno, la vamos a revisar. Ajá. Sí. Porque aquí ahorita le probé y desde aquí dentro sí ingresa. Ok. Sí. Ya, ok. Sí, gracias. Claro. Sí. Entonces, la idea es eso. O sea, tenemos muchas diferentes bases de datos en donde podemos guardar artículos y MyLog nos va a facilitar que todos estos diferentes artículos que estamos guardando vamos a poder guardar en un solo lugar. Entonces, como podemos ver, aquí en mi carpeta de Flaxo tengo artículos de JSTOR, de Clinical Key, de Wiley, de Italia, de DLNet, de diferentes recursos, pero en un solo lugar. Entonces, nos ayuda mucho en crear mi propia biblioteca. Si volvemos aquí a los recursos electrónicos, como mencionamos, tenemos bases de datos suscritas, tenemos bases de datos de acceso abierta, tenemos diferentes publicaciones digitales de Flaxo, tenemos el boletín, tenemos las guías y tenemos las redes sociales. Entonces, esos son lugares muy fáciles para ustedes, para el usuario, para poder acceder a diferentes recursos. de ahí, también tenemos la idea de favoritos. Yo como usuario puedo guardar o seleccionar como favorito diferentes recursos, enlaces y archivos o igual artículos. o entonces, a lo mejor yo siempre estoy usando Digitalia. Entonces, yo voy a dar clic aquí para hacerlo favorito y ya aparece aquí en la parte de favoritos la base de todo de Digitalia. Lo que es bueno de todo eso de favoritos y nos va a ayudar mucho es en el lado móvil también. Perdón que no hemos comentado mucho de eso, pero My Love también cuenta con una aplicación móvil. Hace lo mismo. El ingreso es la misma forma con correo y contraseña, la misma que usamos para acceder aquí en el web y todo lo que vamos a hacer se va a sincronizar. Entonces, todos los recursos, todos los artículos que descargamos, ahí se va a sincronizar tanto web y móvil y cuando hablamos aquí de favoritos, cuando yo accedo a los recursos electrónicos y mi celular, lo primero que me va a aparecer siempre favoritos. Entonces, si tenemos escogido nuestros favoritos, va a ser muy fácil llegar a esos recursos de manera muy rápida. Ok. Además de todo lo que nos ofrece aquí en MyLoft en el lado de acceso y guardar, MyLoft tiene algunos otros beneficios que nos va a ayudar en nuestra investigación fuera de MyLoft. Y eso es debido que la extensión Chrome es en donde existe el proxy y es lo que nos autentica para los recursos. Entonces, yo como usuario, por ejemplo, si yo sé que Digitalia es una base que yo uso mucho, ya no es necesario de ir aquí a MyLoft, dar clic en Digitalia y después acceder. Yo puedo ir de forma directa. Yo pongo aquí mi navegador, DigitaliaPublishing.com, me lleva, me autentica como usuario de mi institución y ahí tengo acceso. Después hago mis lecturas y todo lo que necesito de forma directa. También podemos hacer algo así. Tanto en Google y Google Scholar, la extensión Chrome nos va a ayudar a identificar artículos que son parte de nuestra biblioteca. Entonces, yo he hecho una búsqueda aquí, he puesto JStore porque sé que es una base con la que contamos, y dentro de los resultados de Google, cuando aparece un artículo de este recurso, me aparece el logotipo de MyLoft. Entonces, este logotipo me dice dos cosas. Una, que es una fuente confiable, es una base a que sé que tiene recursos, tiene artículos que son correctos y que puedo usar para mi investigación y también que me va a dar acceso. Es lo mismo. Yo doy clic, me lleva directamente al artículo y también me autentica como usuario de la institución. Entonces, de esa forma, puedo acceder muy, muy directo y muy fácil a los diferentes recursos que necesitamos para nuestra investigación. Un par de cosas más aquí. Tenemos algunas otras herramientas dentro de MyLoft. Si podemos ver aquí un artículo, tenemos la opción de hacerlo favorito y aquí los tres puntos en donde uno podemos compartir. Por ejemplo, yo creo que este artículo que acabo de guardar sería interesante también para Marta. Entonces, yo puedo compartirlo con Marta. Ahora, a Marta, tanto en su celular donde tiene la aplicación móvil y en el party web le llega una notificación diciendo que yo he compartido un artículo con ella. Entonces, ella ya va a poder abrir el artículo y ver lo que le mandé. También, en esta parte de alertas, tenemos alertas que vienen de la biblioteca. Entonces, a lo mejor, Jimena les quiere avisar de una base de prueba que están haciendo. Entonces, pueden mandar un anuncio a ustedes como usuarios. Igual, les va a llegar en su celular y aquí en la plataforma web como un mensaje directamente de la biblioteca. Ahora, a veces, ustedes quieren comunicar a la biblioteca. Quieren comunicar sus necesidades, un artículo que necesiten pero no tienen acceso, una revista, una base de datos que cree que la biblioteca tal vez debe tener. Entonces, vamos a ingresar justo aquí al icono de la persona y en la primera pestaña que son solicitudes de servicio. aquí podemos solicitar un artículo nombrando el autor, el título, la revista de donde viene el título, el volumen en donde existe, otra información, tal vez la URL o su fecha de publicación y podemos mandar esto a la biblioteca para que sepan qué es lo que necesitamos. O también podemos sugerir una compra tanto en la revista de base de datos, libro electrónico o de otro recurso. Y lo mismo, podemos mencionar lo que necesitamos y mandamos a la biblioteca. Entonces, eso pues ayuda para que ustedes puedan comunicar sus necesidades a la biblioteca. Volvemos al artículo, tenemos algunas diferentes opciones más, que es editar el título, o por ejemplo este artículo aquí que guardé el recurso no me dio un título, vamos a abrirlo, acceso, pero vamos a editar el título y vamos a hacer que eso se trata de salud. O sea, ponemos un título que es más relevante sobre el artículo. También podemos cambiarlo de colección, tal vez este artículo no debe pertenecer en la colección de Antioquía, entonces queremos que va a Flaxo 2, lo podemos mover también. Entonces, ya lo movimos de colección y igual podemos eliminar o marcar como lo leí. Entonces, ya tenemos este artículo que no hemos leído, tiene su punto azul aquí, que no lo hemos leído aún, ya, nos ayuda a identificar lo que nos falta leer. También, MyLove está pensado en nuestra vida personal. Todo lo que hemos visto en ese momento es meramente para investigaciones, para nuestras tareas de la universidad y la institución, pero también MyLove se puede usar como herramienta para nuestro día a día, nuestros intereses. Aquí en el lado derecho tenemos el lado de bookmarks. Aquí son diferentes sitios de mi interés que yo puedo colocar para tener un acceso rápido y fácil. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las bicicletas, entonces tengo una revista de bicicletas justo acá. Tengo directo acceso fácil. Yo igual puedo abrir un artículo y lo mismo como un artículo que vimos en Nueva Seato, yo también puedo guardarlo. Hago lo mismo. Eso se trata de bicicletas y eso también voy a poner dentro del flaxo y lo guardo. Pues también ahora aquí en inicio tengo este artículo de bicicletas de mi interés personal. Entonces, MyLove nos ayuda para todo lo que necesitamos en contenido digital. Siendo personal o profesional vamos a poder guardar todo en un solo lugar. Entonces, de manera medio rápido pero cubriendo básicamente todos los diferentes funcionales de MyLove. Esa es la idea básica de MyLove. Lo abro para dudas o preguntas. Jimena, si creen que es necesario que vemos el lado móvil, también puedo compartir mi móvil. Pero como mencioné, es básicamente lo mismo. Pero sí, dudas, preguntas, lo que sea sobre MyLove. Bueno, si no hay preguntas, sí sería bueno también revisarlo de la parte móvil, así rápidamente. Claro, claro. Dame un segundo para ingresar entonces. mientras que estoy haciendo eso, si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor, que nos escriban en el chat o que abra su micrófono a preguntar. ver, qué temo qué la parte Jimena, ¿me puede dar permiso para compartir con mi otra cuenta que acabo de funcionar para ingresar? Ya, sí, claro. Alexis o María Eugenia, por favor, para que le permitan compartir. Perfecto, gracias. Ok, perfecto. Ya estamos aquí en mi celular. Vamos primero a la tienda de aplicaciones. Es una tienda como cualquier otra, que va a funcionar tanto con iOS y con Android. Se llama MyLoft. Vamos ahí y lo podemos descargar de manera gratuita. Lo abro y vamos a pasar el mismo proceso que vimos del lado B, que es nombrar nuestra institución, ingresar nuestro correo y contraseña. Vamos a contar ingresamos si es la primera vez que estamos ingresando, justo en ese momento nos va a pedir que habilitamos el acceso de la VPN, que es lo que permite que funcione el proxy de manera remota y si estamos en en celulares Android también nos va a pedir el acceso al DNS que es otra función que tenemos que permitir para que funcione el proxy y esos pasos tenemos que hacer una sola vez igual y ya estamos entonces si yo salgo de la aplicación y vuelvo a entrar hoy, mañana, otro día pues ya estoy dentro de mi cuenta no tengo que loguearme otra vez no voy a tener que aceptar los permisos otra vez ya queda todo guardado de esa primera vez que lo hemos hecho ya está un poco lento mi red un segundo voy a dejar de compartir un segundo y aquí estamos y aquí estamos entonces ya como mencionaba lo que tenemos lo que tenemos aquí en el móvil va a ser básicamente igual de lo que vimos en el web solo en una aplicación móvil nativo al móvil con todas las facilidades en la parte superior tenemos Google Scholar otra vez abajo eso biblioteca recomienda mis bookmarks las bases de datos suscritas como vimos en la parte web yo puedo igual dar clic en cualquier de esas bases me va a llevar a la base me va a autenticar como usuario del Flaxo y ahí tengo mi acceso en algún en algún punto que encuentro un libro un artículo que ya está en mi interés como estamos en la aplicación y no en el web ya no tenemos la extensión pero lo que sí tenemos es el botón de descarga en la parte de abajo a la derecha entonces damos clic ahí y nos da las mismas opciones podemos ingresar alguna etiqueta o y podemos ponerlo dentro de una colección eso es un libro y vamos a ponerlo dentro de Flaxo 2 y lo guardamos entonces muy muy similar lo que hacemos en el web sino aquí en el móvil y podemos ver entonces aquí en la parte de recientemente guardados pues uno este artículo que acabamos de guardar hace 18 segundos y justo abajo de eso vemos los otros artículos que habíamos descargado en el web la primera de la bicicleta y después la otra de salud comunitaria entonces se sincroniza todo lo que hacemos en el web en el móvil y viceversa todo en el móvil y en el web entonces a lo mejor para mí como usuario es mucho más fácil hacer mi búsqueda rápida y ver investigar de forma en mi celular puedo hacer mi investigación puedo buscar y todo eso y después voy guardando artículos y ya luego cuando llego a mi casa tengo una pantalla grande y hago mi lectura ahí ya en la pantalla grande entonces todo se va a sincronizar y voy a tener acceso aquí en la aplicación para poder acceder a los recursos a las colecciones como podemos ver en la parte de abajo en la azul pues tenemos el inicio y después el siguiente tenemos los recursos electrónicos como mencionaba al abrirlo por primera vez siempre nos va a mostrar los favoritos entonces vemos digitalia y los demás recursos que yo he elegido como favorito si quiero ver otro menú de recursos arriba en donde está como el libro con la E damos clic allí y abrimos el menú y los submenús de los diferentes recursos que tenemos entonces yo puedo escoger por ejemplo bases de acceso abierto y quiero ir a Redelic y doy clic y me lleva a Redelic y ya puedo hacer mi investigación dentro de dicha base muy fácil allí siguiente tenemos pues las colecciones tenemos pues igual para ver el menú de colecciones tenemos ahí arriba a la izquierda y después tenemos todas nuestras diferentes colecciones una cosa que no vimos en el lado web pero funciona tanto en el móvil de web es tener una colección o una carpeta predeterminada y eso nos ayuda a lo mejor vamos a sentarnos a investigar sobre un solo tema y queremos que todos los artículos que guardamos siempre están yendo a la misma carpeta y sin la necesidad de seleccionar cada vez quiero que vaya a Flaxo quiero que vaya a Flaxo entonces podemos dar un clic este mantenido aquí sobre la carpeta vemos que aparece algunas diferentes opciones primero es fijar editar y eliminar y si escogemos fijar ya tenemos a la base a la colección de Flaxo como la fijada la anclada entonces todos los artículos que yo guardo ahora en adelante de forma automática siempre va a ir a esta colección no tengo que escoger aquí colección porque la predeterminada entonces eso nos ayuda también a facilitar cuando estamos haciendo nuestras investigaciones y la última pestaña va en la parte de abajo es sobre los ajustes tenemos un poco de soporte y ayuda las políticas de uso y también otra vez las solicitudes de servicio lo mismo que vimos en el lado web sino pues aquí está el formulario aquí en el móvil podemos rellenarlo y comunicar nuestras necesidades a la biblioteca y por último podemos ver en la parte arriba a la izquierda hay un punto rojo que nos está llamando la atención y ahí está nuestras alertas tanto de los artículos que han sido compartidos con nosotros y los alertas o anuncios que la biblioteca ha compartido con nosotros entonces aquí el aplicación móvil como decías es muy muy similar a lo que vimos en la parte web si no es una aplicación activo para nuestro móvil nos va a facilitar el acceso cuando digamos no estamos en la casa pero queremos buscar algo vamos a tener aquí en el punto de nuestros dedos no sé si hay alguna duda pregunta comentario tanto en el lado móvil o en el lado web que alguien tenga parece que no hay ninguna duda duplex bueno entonces tengo dos dos cosas más nada más uno en ese momento nos encontramos aquí en myloft en una etapa siempre estamos en etapas de desarrollo siempre estamos buscando cómo mejorar la plataforma entonces yo voy a poner en el chat y perdón Jimena que no te comenté eso antes pero me acaban de pedir eso ahorita estamos buscando hacer entrevistas con usuarios si alguno de ustedes ya tiene un poco experiencia o en un par de semanas se animan a ayudarnos un poco a mejorar la plataforma en cosas que ustedes quisieran ver o tener estamos en esa etapa de escuchar de todos los usuarios entonces he puesto aquí un enlace a un calendario en donde pueden citar y pueden conectar con nosotros una entrevista rápida chiquita para ver las necesidades de los usuarios hoy en día entonces ahí está este enlace y creo que Marta tienes una encuesta también sí sobre esta capacitación en específico como decíamos esta es para todos arrancamos desde desde el cero como como agregar carpetas etcétera quienes a lo mejor ya conocían un poquito de my love nos pueden decir qué esperan o qué les gustaría mejorar entonces esta segunda encuesta ya la estoy poniendo en el chat son cinco preguntitas donde esperamos que nos califiquen tanto la herramienta como esta capacitación y qué otras cosas nos gustaría para para mejorar tanto nuestro producto como nuestra nuestro servicio y que hagamos bueno voy a contestar la pregunta de Raquel sí o sea si ustedes tienen algún inconveniente para ingresar a my love pueden acercarse o escribirnos a la biblioteca lo ideal sería que podrían acercarse pero bueno si por algún motivo no lo pueden hacer pues nos escriben nos cuentan podemos hacer una sesión a sí mismo en Zoom para irles direccionando un poco cómo es el acceso es bastante fácil simplemente la primera vez hasta configurarle con la extensión Chrome que solamente es un clic y luego pues este ya tendrían el el acceso desde cualquier parte del mundo desde cualquier dispositivo etcétera también este recurso nos ha ayudado en la cuestión de las estadísticas para nos permite a nosotros destacar las estadísticas de uso de los diferentes recursos que para nosotros es importante porque este en base a estas estadísticas de uso pues es lo que nosotros solicitamos un presupuesto para seguir suscribiendo a las bases de datos entonces también hacerles la invitación para que utilicen estas suscripciones que nosotros tenemos por ejemplo a JSTOR a Digitalia a Sage que son bases de datos especializadas en ciencias sociales y que contienen información arbitrada Scopus estamos suscritos a Web of Science igual si tienen alguna inquietud en el manejo de cualquiera de estas bases de datos a pesar que ya terminamos nuestra jornada de capacitaciones pues estamos abiertos totalmente a darles una inducción sobre las mismas igual esta capacitación va a ser grabada y luego nosotros le colgamos en nuestro canal de YouTube de la biblioteca entonces agradeciéndoles ya terminamos ¿no Douglas? ya con esta encuesta que que puso Marta entonces otra pregunta que yo tenía este que tú dices que se va a poner a los usuarios tal vez le podríamos colgar nosotros en notificaciones a nuestros usuarios este link me encantaría me encantaría eso para que ellos puedan llenar la encuesta o va a estar también dentro de la plataforma MyLog es una entrevista que hacemos el link les lleva al calendario para citar un tiempo ¿no me escuchó? sí ¿me escuchó? o Marta yo sí 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 escuchamos Jimena es es lo que estamos poniendo el link es un es para crear una cita y en esa sesión va a ser una entrevista pequeña de unos 10-15 minutos para responder las preguntas entonces lo que queremos es que nos nos den un espacio que nos llenen ustedes las citas disponibles para nosotros aplicar esa encuesta ya listo entonces con esta información yo creo que ya daríamos por terminada la reunión perfecto muchísimas gracias Jimena ya gracias a ustedes gracias a todas las personas que nos acompañaron esta mañana muchas gracias también hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.